El presidente Santos habría dicho que las investigaciones penales contra militares serán suspendidas mientras se implementa la justicia transicional, de acuerdo con lo que le informó al mando militar el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Henry Blaine, Carlos Cárdenas. Carolina, su revelación se produjo durante una conferencia en el Teatro Patria, en la que también advirtió que no va a haber impunidad. La conferencia Catedral Colombia reúne cada año a los comandantes de las fuerzas militares y a otros oficiales. El sábado se realizó dicho acto en el Cantón Norte del Ejército. Asistieron al inicio el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Después de que el jefe de Estado se hubiera retirado, intervino el almirante Henry Blaine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. El alto oficial le dijo al auditorio, compuesto por oficiales de alto rango, que serían suspendidas las investigaciones que cursan contra militares hasta cuando se implemente la justicia transicional. Lo que el señor presidente anunció hoy es que dentro de esta equidad que se está buscando por parte del gobierno, se lo planteó en igual forma la fiscalía. Evitar no, no digamos que va a haber impunidad, no, se va a suspender la acción penal contra militares mientras se sucede el proceso de la, digamos, del montaje de la justicia transicional. Y eso es un tema de muy alta cuantía. Si esta propuesta tiene eco en el próximo fiscal general, significa que los procesos de falsos positivos y otros de colaboración con paramilitarismo entrarían en esa etapa de espera. Las preocupaciones de la general Montoya y ciertos casos que están en el aire tienen que ver con este, digamos, recorrimiento a la fiscalía y aceptación de la fiscalía de suspender por ahora mientras se decarta la justicia transicional. Eso, pues, me llamó la atención que el señor presidente lo había comentado el día de hoy, pero eso tiene que haber, digamos, un poquito más de claridad porque creo que lo tocó oficialmente. En los últimos días, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las fuerzas militares, expresó que él y sus hombres respaldan la justicia transicional porque beneficiaría a los miembros de las fuerzas que quieran acogerse a ella. Gracias. Gracias.